Los estudios, las estadísticas, las analíticas son sumamente importantes porque nos ayudan a comprender los comportamientos, actitudes y cómo va una sociedad. De hecho, esos son los que ayudan a determinar qué políticas públicas se deben crear o se deben fomentar en determinados espacios. Para los estados es sumamente importante. Nosotros aquí tenemos muchas bases de datos. La gente que no ha ido a la ONE, yo le invito a que vaya a la ONE. La Oficina Nacional de Estadística tiene datos de lo que usted menos se lo puede pensar y lo encuentra en la ONE. Pero también el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, porque básicamente su rol es determinar las políticas públicas del Estado en sentido general. Todo lo que hace un gobierno, todo lo que hace una administración pública está delimitada a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Porque esa es la base para la gobernanza o ejecución en un país. Y ayer el Ministerio presentó un estudio que se ha estado haciendo, de acuerdo a los datos que hemos visto del propio estudio, desde el año 2004, referente a la cultura democrática en nuestro país. Y esto es sumamente importante porque ustedes han escuchado a Binader siempre referir, nosotros defendemos la democracia. Y la democracia se manifiesta en el poder del pueblo, que en sentido general es la definición más amplia y más sencilla que se tiene en ese contexto. Si vemos países o entornos, y citamos casos muy puntuales, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, que bastante hemos hablado aquí de ellos, pues no están viviendo lo que es un entorno democrático. Y esto tiene sus particularidades. En el caso de El Salvador, por ejemplo, Nayib Bukele tiene un régimen que tiene respaldo popular. Porque la gente se está alineando y entiende que su forma de gobernar, pues le está respondiendo a una necesidad que ha tenido El Salvador por muchos años, que se relaciona a la violencia, a las pandillas, las maras que ahí operaban. Y con su gobierno, pues ha tenido que tener esas medidas que en términos no es democrático. Y es bastante cuestionable, pero también es un caso de estudio que mucha gente lo toma como referente para analizarlo. En el caso puntual de nuestro país, quiero presentarles de manera muy rápida esos resultados de esta encuesta que se presentó en el día de ayer, que abordan de manera puntual seis ejes fundamentales. Podemos compartir, señor director, la presentación de la encuesta. Ustedes están viendo aquí la encuesta de cultura democrática en la República Dominicana. Este es un análisis de la encuesta presentada ayer. Este es el resumen, porque la encuesta mayor tiene más páginas, pero esto es una presentación de PowerPoint que sintetiza, digamos, lo que dice. Si vamos a la página 5 de esa encuesta, de este gráfico, vamos a encontrar que los ejes fundamentales que aborda la encuesta son actitud hacia la democracia, participación política, tolerancia e igualdad, confianza social e instituciones, corrupción y clientelismo. Vamos primero a las actitudes hacia la democracia, de acuerdo a este informe de las actitudes hacia la democracia, en un diagnóstico presentado. ¿Qué es la democracia para los dominicanos? Esta es, sigue más adelante, señor director, la siguiente página. Ahí, exactamente. Vamos a enfocarnos de manera directa en los gráficos. ¿Qué es la democracia para los dominicanos? En ese sentido, la pregunta fue, ¿cuál de las siguientes cosas crees que hace falta para resolver el problema de la democracia en la República Dominicana? El punto de mayor porcentaje dice el imperio de la ley, con un 43.7%. Luego le sigue la igualdad social, con un 34%, y otros entienden que no tiene problemas. Además, la democracia dominicana, la ciudadanía activa tiene un 3%, libertades individuales, respeto a las minorías. Esto del imperio de la ley, en sentido general, quiere decir que existe la percepción o la preocupación generalizada de que la ley no se aplica de manera imparcial y transparente. O sea, eso es lo que le está diciendo este estudio de cultura democrática. Que en el caso de la igualdad, refleja una preocupación por las desigualdades en el acceso a los derechos fundamentales, como la salud, la educación y los ingresos. O sea, la gente se preocupa, uno, el principal problema, el imperio de la ley, que se respete la ley, que se aplique la ley como debe de ser. Aquí entienden que eso no está ocurriendo. Y el otro es el tema de las desigualdades sociales, de los ingresos de unos o los pocos, el poco acceso, educación y salud, que es un tema generalizado. Respecto a la democracia para la gente en República Dominicana de la igualdad y la... de la democracia y la igualdad, siguiente gráfico, señor director. Vamos a ver los factores determinantes de la problematización del imperio de la ley y la desigualdad. En cuanto a los factores determinantes en lo que respecta al imperio de la ley, de personas con 45 años de edad o más votaron, fueron las que votaron por ese renglón. Luego están los hombres, que son 1,269. Este análisis, tengo que puntualizar, también se hizo con una población de alrededor de 2,000 personas, que fue el grupo. Y esto fue organizado, según leí ahí súper rápido, estuvo a cargo de la Gallup, que fue la que hizo este análisis, esta encuesta. Las personas que tienen también un nivel educativo superior o no superior, pues hacen referencia a este aspecto. Entonces, vamos al siguiente gráfico. Dice, apoyo a la democracia en la República Dominicana. Les decía que hay lugares, como en el caso de El Salvador, que tienen regímenes y uno los ve y tú vas viendo la gente de un apoyo a esos regímenes que no es democrático. Pues en nuestro país, para mí eso es un dato preocupante, porque dice que el 57.1% cree que la democracia es preferible entre otras formas de gobierno. Las otras formas de gobierno son dictaduras, ustedes saben, la autocracia y este tipo. Pero hay dos aspectos que son fundamentales si usted los une. Cuando vemos el porcentaje de que le da lo mismo un sistema democrático o un sistema no democrático, y el otro que dice que bajo cierta circunstancia es preferible un sistema no democrático, este te da un porcentaje de más de 30%, y eso es mucho. Eso es mucho y es un dato que se tiene que tomar en consideración. Eso es gente que entiende, bueno, que la democracia no es relevante. Y si nos vamos a ese sentido, es personas que ya ven desde un término autocrático. La encuesta hace una explicación precisamente de ese porcentaje de la población que hace esa referencia. En el siguiente gráfico dice, la falta de educación universitaria aumenta la probabilidad de indiferencia hacia la democracia en un 2.8%. Es decir, la gente que tiene menos educación universitaria tiene una indiferencia sobre lo que representa o es la democracia. También está el aspecto generacional. Las generaciones más jóvenes, de 18 a 44 años, muestran mayor propensión a la apatía democrática. Y si hablamos de 18 a 44 años, estamos hablando de la población dominicana en ese sentido más amplio, porque la población nuestra es bastante joven. Y si en ese rango de edad la gente te está diciendo que tiene una apatía hacia la democracia, esto es un detonante importante para los gobiernos o para los estados en sentido general. Y apoyo al clientelismo, que esa también es un tema preocupante. Aquellas personas que creen que los familiares y amigos de cargos electivos deben ser favorecidos con empleos y contrataciones públicas, tienden a ser más apáticos hacia la democracia. Es decir, que un gran porcentaje de gente que entiende que si yo tengo un primo o alguien que fue nombrado en el Estado, pues esa persona tiene y puede dar empleo a otro pariente o un allegado de él en el aspecto clientelar, entonces para ellos el tema de democracia no es significativo. Esto es un dato también de preocupación. La satisfacción del funcionamiento de la democracia. Podemos seguir, vamos al gráfico que dice satisfacción con la democracia en República Dominicana y Latinoamérica. Ese gráfico, dos láminas más adelante, señor director, dice que en el 2023, República Dominicana, siguiente, República Dominicana ocupa el octavo lugar en este, en el 2023, el octavo lugar en apoyo al sistema democrático entre los 17 países latinoamericanos evaluados. Fluctuaciones relacionadas en gran medida con los cambios de gobierno. En 2020, RD experimenta el mayor aumento de la serie, es decir, de 21.9 a 38.8%. Es decir, que nosotros estamos por debajo de la media en los países de Latinoamérica en cuanto a la percepción de la democracia. En cuanto a la satisfacción con el funcionamiento de la democracia, la siguiente gráfica también evidencia que el 30% de los ciudadanos y ciudadanas se sienten algo o muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Alrededor del 64% se muestra poco o nada satisfecho, lo que indica una mayoría de descontento con la democracia. Estamos hablando del sistema democrático, que es donde usted puede elegir, de la gente tiene derecho a postularse, de presentarse, a tomar decisiones de manera consensuada y decisiones que tengan relación con el colectivo, que se respete la institucionalidad. Y aquí nos está diciendo que el 64% muestra poco o nada, se muestra poco o nada satisfecho con la democracia. Esto es un aspecto fundamental. Seguimos dos láminas más adelante. Representación. De las siguientes afirmaciones, ¿con cuál está usted más de acuerdo? Siga pasando, señor director. Dice representación. Ajá, ahí está. Dice, de esas dos afirmaciones, ¿con cuál está más de acuerdo? Un 28.9% dice el gobierno para el bien de todo el pueblo, pero un 67.9% dice gobierno de poderosos en su propio beneficio. Según Latino Barómetro, el indicador es más alto en República Dominicana que en las Américas, que en América Latina. En 2008 y 2011 alcanzó el máximo del 90%. En 2020 cae hasta un mínimo histórico disminuyendo 24 puntos. Pero esa es la percepción de lo que la gente dice, que es el gobierno de poderosos en su propio beneficio. Es decir, que la gente que está gobernando gobierna para su propio beneficio. Y eso es importante. Tengo que irme súper rápido. Ay, 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 pero el tiempo, señores, aquí corre. La participación política. Me voy a la participación política en dos aspectos importantes. Le voy a decir el perfil. Perfil de los militantes, no los quiero ver. Vamos a ver una modalidad de participación. Vamos a la tolerancia a la igualdad, que para mí es importante de ese aspecto. Prejuicio de género. Siga bajando. A la hora de votar, ¿quién le inspira más confianza, un hombre o una mujer? El hombre, un 53.7% inspira confianza y la mujer tiene un 31.1%. En tanto que hay gente que dice ambos, en un 15%. A la hora de votar, ¿quién le inspira más confianza? El siguiente gráfico. Una persona de raza blanca o negra. Dice, las personas blancas tienen un 31.3%, la persona negra un 10.7% y de ambos por igual un 58%. O sea que por ahí no, no, estamos bien, estamos bien. Tenemos un 58, hay estos elementos. La aprobación del derecho a postularse, ese es un tema que también generó mucha, me llamó poderosamente la atención y dice, la aprobación o postulación a un cargo público de minorías. En este caso le preguntan por un homosexual, un dominicano de ascendencia haitiana y una persona que no cree en Dios. Para un homosexual, una persona homosexual, un 32.5% aprueba que se postule. Un 9.1% dice no, no aprueba ni desaprueba, pero un 52.4% desaprueba que esa persona se postule a un cargo político. Si se va ese dato a una persona de ascendencia haitiana, el 59.3% desaprueba que una persona de ascendencia haitiana se postule a un cargo político, a un cargo público. Y luego, cuando vemos el tema de una persona que no cree en Dios, el 83.8% desaprueba que una persona que no crea en Dios se postule a un cargo público. Ese indicador es importante. Eso es un análisis del tema de las minorías. Y yo creo que ese dato podría ser incluso analizable más adelante con algún sociólogo o una persona que tenga que ver en este aspecto. Yo voy a parar aquí porque luego está lo relacionado a la corrupción y al clientelismo, que quiero dividirlo. Entonces, yo me voy a la pausa, señor director, tomando en cuenta esos elementos que hemos presentado y más adelante entonces vemos lo relacionado con la confianza social y las instituciones. Siguiendo con el aspecto de la confianza social en las instituciones, esta encuesta que ya les dije que presenta el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es sumamente interesante. En los datos de la confianza en las instituciones, podemos ponerla, señor director, qué tanto confía en una de las siguientes instituciones. Bueno, acuérdense que cuando hablamos de política no solamente estamos hablando de partidos políticos. Política implica las diferentes áreas que componen el sistema democrático. Cuando vemos el aspecto, por ejemplo, de los tribunales, los tribunales tienen confianza. Hay nada de confianza en un 33.9%. En el caso de la Procuraduría, un 32.9% no tiene nada de confianza en la Procuraduría. En el caso del Presidente, el Presidente tiene un 26.8% dice que no tiene nada de confianza en el Presidente. Cuando vamos entonces al Poder Legislativo, que es donde están los senadores y los diputados, hay un 43.7%. Si vemos el caso de los funcionarios, tienen un 43.4%. Es decir, y un 45%, la policía siempre sale dentro de las que tienen menos confianza, lo tiene la Policía Nacional. Luego entonces, si vemos esa otra parte con las instituciones sociales, vámonos al siguiente gráfico, señor director. Los dominicanos con alguna y mucha confianza en instituciones. Ahí aparecen los medios, empresas. En sentido general, dice que las instituciones sociales tienen una reputación más favorable que las públicas. La mayoría confía en el trabajo realizado por las organizaciones comunitarias y la Iglesia Católica. Eso le dice a usted la relevancia de cuando vemos el tema también de la Iglesia Católica y las organizaciones no gubernamentales. La gente confía más en las ONGs y en la Iglesia Católica que en las instituciones públicas y que en el Estado. Y eso es un indicador importante. Ahora, cuando nos movemos a la corrupción, vámonos, señor director, hay un elemento. En el caso de la corrupción, contexto histórico regional de la corrupción, esto no lo vamos a ver, vamos al control de la corrupción estatal. El siguiente gráfico. En su opinión, la corrupción en las instituciones públicas es menor, igual o mayor que hace un año. Estamos evaluando esta administración. La gente dice, mayo, entre abril, esto está en un trimestre, abril, noviembre, abril 2022, noviembre 2022 y abril 2023. El porcentaje, ya ustedes lo están viendo, 39.5, 56. En abril del 2022, el 39% consideraba que la corrupción en las instituciones públicas del país era menos o igual que el año anterior. Sin embargo, en el 2023, muestra un giro en la percepción. La mayoría de las personas considera que los niveles de corrupción en el Estado han aumentado respecto al año anterior. Entonces, en cuanto a la prevalencia de la corrupción en el sector social y la frecuencia, dice, existe una percepción, en el siguiente gráfico, de corrupción generalizada en la mayoría de la población. Esto puede orientar a un dilema de acción colectiva que genera incentivo, percepción, para la pervivencia de los comportamientos de la corrupción. Estos son datos generales. Justificación, el siguiente, que es el que yo quería un poco ver, el siguiente gráfico. Justificación social de la corrupción. Niveles de tolerancia hacia la corrupción. Dice, un 49.6% está en desacuerdo, o sea, se puede tolerar la corrupción bajo cierto grado, si se resuelven los problemas. Un 49.6% dice que no. Pero hay un 48 que dice que sí, que se puede permitir la corrupción si se resuelven los problemas. Es decir, que la gente entiende que puede haber corrupción. Y eso es un indicador muy, muy, muy preocupante. O sea, 48% de los encuestados entiende que se puede tolerar cierto grado de corrupción si se resuelven los problemas. Imagínese usted. Ese es el contexto. El tema de la educación de calidad es crucial para reducir la tolerancia a la corrupción. Esa es la otra lámina, porque ahí establece, el siguiente gráfico, señor director, ahí te establece cómo la gente, dependiendo de su estatus o su nivel económico, entonces te da una respuesta respecto a la tolerancia o no hacia la corrupción. Esto es, podemos poner el siguiente gráfico ya como último, lo pasamos. Este, la educación de calidad es crucial para reducir la tolerancia a la corrupción. También, quienes cursan estudios universitarios son significativamente menos permisivos con la corrupción. Y ustedes lo están viendo aquí. De las personas que no tienen estudios, el 51.8% es permisivo a la corrupción. Los que tienen un grado de primaria tienen un 52%, la secundaria 46%. Pero los que están en la universidad, ese porcentaje baja a un 35.9%, pero igual es alto, ¿eh? Igual es alto, no es que es bajo. Entonces, ese dato de que un 48% de esa población entiende que se puede permitir la corrupción y tiene tolerancia a la corrupción si se resuelven los problemas, pues, esto es un indicador muy, muy, muy preocupante. Este análisis lo vamos a continuar haciendo. Lamentablemente, en televisión no nos queda más, pero sí quise presentarlo con ustedes en el día de hoy. Ojalá, a ver si puedo contactar con algún sociólogo y podamos analizar este tema, porque creo que tiene varias aristas interesantes para nosotros también adaptarnos y comprender más el comportamiento social en nuestro país. Con esto nos vamos por el día de hoy, agradeciéndoles la fidelidad de su sintonía, invitándoles para que en una próxima entrega nos encontremos aquí en La Cosa Como Es. Gracias.